Después de 22 años puede cambiar radicalmente la investigación sobre los hechos en la toma del Palacio de Justicia. La Fiscalía encontró un video que muestra saliendo herido, pero con vida, a un magistrado cuyo cadáver fue encontrado en las ruinas del Palacio. Ignacio Gómez. María Cristina, la viuda de Carlos Horacio Urán y otros dos testigos aseguran que un hombre que sale corriendo, que sale con vida del Palacio, es el magistrado Urán. Un consejero del Consejo de Estado, cuyo cuerpo fue entregado a medicina legal desnudo y con un inexplicable tiro de gracia. Esta semana la Fiscalía encontró una evidencia reveladora. Un video inédito muestra al magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, saliendo vivo del Palacio de Justicia. Urán, con saco formal pero curiosamente sin camisa, salta en una pierna y es recibido por un militar de uniforme camuflado y otro de caqui. Mientras escuchan aún disparos dentro del Palacio, la imagen no tendría nada de particular si no fuera porque el cuerpo del magistrado Urán fue encontrado, con una bala en la cabeza, en las ruinas del edificio, un día después de la sangrienta toma. Los exámenes forenses aseguran que... Carlos Urán murió por un proyectil de 9 milímetros, disparado contra su cabeza a contacto. Es decir, el magistrado no murió por una bala perdida de fusil en medio del combate entre el ejército y la guerrilla, sino por un tiro de pistola en la 100, hecho a quemarropa. La propia viuda del magistrado Urán ante la Fiscalía, identificó a su esposo en el corto video inédito y deteriorado por los años. ¿Cómo pudo el magistrado salir vivo del Palacio de Justicia y aparecer unas horas después muerto por un tiro de gracia dentro del mismo edificio? Bueno, esa es la pregunta que tendrá que resolver la Fiscalía. La familia del magistrado Urán no ha tenido un día de paz desde la toma al Palacio de Justicia. Hace unos meses, en febrero de este año, encontraron en una bóveda secreta del B2 en Bogotá la billetera de Urán. Y ahora surge este video que comprobaría que no murió dentro del Palacio de Justicia si no fuera. Hoy encontramos en Estados Unidos a la viuda del magistrado, Carlos Cárdenas. María Cristina, ella es una profesora universitaria que tuvo que criar sola a sus hijas cuando mataron a su esposo. Ana María Videgaín dice que ya no espera nada, solo quiere que Colombia sepa la verdad de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Ana María Videgaín estaba en la Universidad de los Andes. La llamada que recibió ese miércoles 6 de noviembre de 1985 inició una pesadilla que 22 años después no termina. Me llamó por teléfono y yo conseguí un radio en la Universidad de los Andes y me dijeron que se trataba de un ataque. Lo último que me dijo fue, adiós, te quiero mucho. En las imágenes de un noticiero, en el segundo día de la toma, Ana María creyó haber visto a su esposo saliendo vivo del Palacio. Pero sus esperanzas terminaron al otro día. Se lo entregaron desnudo. Además del disparo en la cabeza que lo mató, Carlos Horacio tenía un disparo en el pecho, en el lugar donde solía cargar la billetera. Ahora entiendo el balazo en este lado acá, en el corazón, que sería el lugar donde él normalmente ponía su billetera. Hace unos meses, esa billetera perforada por una bala fue encontrada en un allanamiento a las bóvedas del B2, el Departamento de Inteligencia de la Brigada 13 en Bogotá. Allí estaban su credencial de magistrado, su cédula, varias tarjetas de crédito y la foto de Ana María. Todos los días es una cosa más sobrecogedora que la otra y son pedacitos de un enorme rompecabezas. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Ana María, que hoy es profesora en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, vino al país por petición de la fiscal que investiga los hechos del Palacio de Justicia. Allí le mostraron el video. Ella reconoció a su esposo saliendo vivo del palacio. Contrariamente a lo que yo pensaba, él no murió adentro, sino que lo ultimaron fuera. Ana María crió sola a sus hijas. Su trabajo académico le ha permitido sacar adelante parte de los sueños que tuvieron juntos con Carlos Horacio. Ahora no quiere nada. No solamente nosotros, sino que el país merece una explicación. Solo que Colombia, el país donde no pudieron envejecer ella ni su esposo, sepa la verdad de lo que pasó. ¿Cómo no voy a creer si mi esposo murió por ella? Si mi esposo es un mártir de la justicia. Yo pienso que cojea, pero llega. Noticias Uno encontró a un magistrado sobreviviente del palacio que fue rehén 26 horas al lado de Carlos Horacio Urán. El doctor Nicolás Pájaro Peñaranda cree tener la razón por la cual Urán salió sin camisa del palacio. El magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda es hoy un jubilado. Se retiró como consejero de Estado, pero era magistrado auxiliar de la Corte Suprema cuando se presentó la toma. Dos décadas después conserva intactos los recuerdos de esos dos terroríficos días. Al Mara le dio la orden de que salieran los heridos. Yo salí porque estaba herido. Él estaba en el baño del segundo piso donde fue conducido por los guerrilleros junto con más de 60 personas. El doctor Pájaro Peñaranda recuerda que en ese grupo de rehenes también estaba el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán. Y cree saber por qué Urán salió sin camisa del palacio. Yo recuerdo que Urán dijo que él ofrecía su camisa para que la llevara en las manos Arciniega Bedequer cuando iba a salir como mensajero de todos los rehenes al encuentro allá con el ejército. Curiosamente el video que prueba la salida de Urán también muestra al magistrado Pájaro Peñaranda al abandonar el Palacio de Justicia con apenas unos segundos de diferencia. Era tétrico, era espeluznante. Pájaro Peñaranda iba herido. Una bala se alojó en su cadera. Así lo vieron llegar a la casa del florero los periodistas. Muchos de ellos fueron sacados en ambulancias que se hicieron insuficientes. Este es el magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda. Gravemente herido fue trasladado a la clínica Santa Rosa de la caja de previsión. Mucho tiempo después se enteró que su compañero de infortunio, Carlos Horacio Urán, había aparecido muerto dentro del palacio.